Música Alejandro González es un soñador como muchos de los profesores que tenemos en nuestro país. Encuentro que tienen talento para la música, pero no hay recursos, no hay un aula de música, las asesorías que le han hecho los docentes no han sido como adecuadas por no tener los conocimientos musicales. Se me ocurre entonces diseñar un ABA, un ambiente virtual de aprendizaje para suplir todos esos problemas. Pero antes de cantar, yo sí les quiero mostrar algo nuevo que descubrí, muy interesante, que es realidad aumentada. Y es que para este joven paisa los sueños pueden hacerse realidad, o si no, que lo digan sus estudiantes del Colegio Jesús María El Rosal de Medellín, que a pesar de no contar con instrumentos musicales, hoy están haciendo música gracias a su profe y a las TIC. Hemos experimentado muchas cosas, ya que estudiamos música por internet. Le estamos dando la posibilidad a las estudiantes de formar cultura con ellas, en este contexto que ha sido marcado por la violencia un poco en Medellín. Podemos así afirmar que quien levanta un instrumento musical para hacer música, jamás va a levantar un arma para generar violencia. Proyectos como el de Alejandro hacen parte de esta gran revolución digital asociada a la educación, que este año congregó a más de 1,200 maestros de todo el país en el marco de EducaDigital, donde nuestros educadores intercambiaron experiencias en torno a la tecnología y su aplicación en el aula de clases, y presentaron proyectos innovadores con el fin de volar más lejos y alcanzar sus sueños junto a sus estudiantes. ¡Ay, el clave, duerme, duerme mi destino!